hay sonidos si hay sonidos de los emotes tienen sonidos hola tomás cómo estás bienvenido bueno este juego lo había jugado ya hace tiempo pero no pensé o sea no me lo puede pasar un poco mareado sigo tomás pero pero bien sigue cantando que ahorita sigue cantando que no que crees que no que los sonidos yo sabía que sólo iba a estar por el día de los inocentes yo sabía este juego la verdad es que es espectacular sabes algo yo no sé yo simplemente aplique la lógica estaba seguro de que de que no iba a durar mucho eso de los sonidos era demasiado loco el día de los inocentes bueno eso fue ayer y es solamente en eeuu el día de hoy el día del día de aquí perro me sabe mucho En serio Pues lo que sé es que voy a morir Como me golpeen otro Otro golpecito me muero No No sé No creo El queso de cabra ese que es para untar No me gusta nada Para untar no me gusta ¿Muerto? ¿Cómo? No puedo creerlo El Filadelfia No No me suena Nada pero perdí una vida Y eso ya Me va a costar la partida entera Bueno regálame un poquito Escanoro Y lo pruebo Regalame un poco ¿Cómo serías Si fueras profesor de matemática? No lo sé ¿Qué pregunta más extraña? ¿Cómo? Tendría que ser Pues normal Daría clases De matemáticas Y Y haría exámenes De matemáticas Lo que hace un profesor de matemática Vamos Ay Ay la puta madre No Ya muerto Ya estoy muerto Ya estoy muerto Cada año cuesta menos de dos euros Bueno pues Regálamelo Si cuesta tan poco Y si es tan barato Necesito esas estrellitas De allá arriba Bien Agárrate la cuerda Miki Eh Me dio Pensé que no me daba Si estaba en la cuerda ¿Te quedan muchos puntos Para el gamepass? No El gamepass tengo como Diez meses asegurados Lo podría canjear ahorita Si quisiera ¿Pero para qué? No lo quiero ahora Me siento mucho mejor De verte ¿O había alguna vida Allá arriba? ¿No? Tiene que haberla agarrado Tío Ay Las mentiras de P Si también También Por ejemplo Mientras agarre la vida No pasa nada Puedo morir Las veces que quiera La pastilla No haberlo agarrado antes Lo de las pastillas Es porque tengo Un problema En el oído Y me recetaron Unas pastillas Pero me marearon Mucho Y me daban Mucho sueño Cuando vi esto La primera vez Me rompió la cabeza Este escenario No 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 hormiga la noche, no podía. ¿Y eso? ¿Qué pasó, Ferney? Estoy trabajando y termino agotada con mis estudios y todo lo demás. Pues si estás agotada, debería poder dormir con más facilidad. Uh-oh. ¿Qué? ¿Más miedo doy yo? Esas calaveras satánicas. Ah, pero qué hijo de puta, no. Uh-oh. Voy a morir. Voy a morir. Voy a un toque. Una estrellita por ahí no hay. Para mí. Nah, esta partida ya valió verga. Escucha bien, está bien el sonido. Uy. No, ahí casi. Bueno, 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 no salió tan mal. Me volví a tener. ¿Eso? Aquí esto era un jefe, pero no recuerdo bien cómo era. No, esto era un puzzle primero. Había que empujar esto hasta aquí y irlos rellenando. Y ahora creo que esto lo puedo dejar aquí y se va a entrar al otro lado. Ahí está. la familia no sé cuál es la familia la familia es de nintendo a la nes le dicen a milí oh oh mierda serio no golpe no no mal ¡Pluto! ¡Ay, es verdad! El nivel de Pluto. Este nivel es complicadito. El mono Titi, así le decía a mi mamá, a mi hermana. La mona Titi. Sí, claro, Fernie. Adelante. ¿Cómo era esto? Esto me lo sabía de memoria, porque este escenario es muy tramposo. Tengo que prendérselo. Uy, casi caigo. ¡Pluto! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Con cuidado, Pluto, tranquilito. Bien, bien, bien. ¡Ay, la puta madre! ¡No! Diablos. Vale, vale, vale. Hacemos la de Pluto. Uy, casi. Ok. Ok. ¡Ay, esto lo voy a hacer para todo Pluto! Dale, vamos, 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 no! ¡Oh, oh! Ok. Ok. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¡Ayuda! Vale, no, no, no es nada. Ok. Cero, hace, yo, hace, hace dos años no veo a Cerita. La puedes ver en TikTok. Espera, espera, espera. Hey, gracias. Shield droid. Bienvenido. Shield. Dale, Mickey, corre. Vamos, lento. Este juego es increíble, eh. Estos efectos visuales. Oh, no, weén. I están viendo en nuestro sitio web. Sistím si bien. Un meinerificula. े, mi ánima, y demás. Estos efectos visuales. Tiene unos un lancer de XC. El lance, y mírante, el l certa nivel, estísimo cajungelegal. Bien Bien, 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 bien Un gran juego Este juego es increíble Este juego es increíble Es increíble Ya no lo había jugado Sí lo había jugado Pero no me lo pasé Creo que llegué hasta Este mundo No, el siguiente O hasta este mundo fue El de los fantasmas No recuerdo hasta cuál llegué No creo que llegué Un poco más lejos ¿Dónde está Cerita? Cerita pues está En un cajón guardada Mira, mira ese efecto 3D De la pared Creo que si me tiraba Por aquí habían cositas Pero no recuerdo muy bien En qué parte Si el lado derecho Del lado derecho Bueno Era por todo el medio Mira, ahí había dos vidas En esa parte de ahí Estos fantasmas creo que no se pueden matar Ya no me lo creo que sea de Genesis No, no La primera vez que lo jugué También me quedé loco Eres como 300 años en el futuro Sobre todo Sobre todo el segundo mundo Que es una pantalla giratoria Eso era Es una locura Una locura Y todos los efectos Las físicas Aquí en estas plataformas Hay Es un juego con mucho detalle Es un juego con mucho detalle No Es que también es un poco troll Un poco troll A veces Que ahora se va a cerrar esto Bueno No se cierro Hola estudiando ¿Cómo estás? Aparte de estudiando ¿No? Hay una vida allí Hay una vida allí Y yo la quiero Ahí está ¿Cómo te fue ayer estudiando? Estudiando No No Quita, quita Nada Hijo a su madre ¿No hay daño por caída? Sí hay Creo que sí Antes me hice daño Por una caída Pero no sé Qué tan grande fue Igual tampoco Quizás no me hice daño Por caída Sino que fue Que me golpeé Con algo que había abajo Puede ser también Muy bien Está complicado Que estudias Que estudias Que estudias Que estudias Yo O tomas Psicología Yo ya no estudié Yo ya me gradué Yo tengo 26 años 26 añitos O añotes Como quieras Si eres un bebé Qué gracioso Ya van dos personas Que me dicen lo mismo En dos días Ayer me dijeron lo mismo Me queda para mí Entonces 26 años Tengo Pero Nací en Venezuela Que eso significa Que crecí con tecnología De hace 20 años Más atrás O sea Yo tendría que tener Como 40 Según No 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 Y se carga Es bastante cómodo La verdad No es atresante Candy Entonces Que a mí me gustan Estos juegos Este es el tercer Intento ya Del día de hoy Poco a poco Lo voy sacando Que Es lo típico De aprendérselo De memoria De memoria Vale Esta parte Es la que menos Entendí hasta ahora Porque no sé Cómo evitar Esos fantasmas Así que Voy a pasar Y voy a saltarlo Y voy a saltar Poco a poco Y voy a saltar Lamentable Dime 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 Malita sea. Vale, vete. Vale, ya casi llego. Ok. Míralo, Mickey, está todo feliz. ¿Tú crees que está estresado? Está súper contento, míralo. Ok. Este es el mundo, este es el peor mundo, la verdad. Es de Disney, ellos son famosos por tapar cosas y echarnos la culpa. No entiendo esa referencia. No entiendo esa referencia. ¿Qué tapan? ¿Qué ocultan los de Disney? La cabeza de Walt Disney. Pero eso es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, ¿no? Está congelada en una caja de metal. Ojalá sea verdad eso. Yo quiero pensar que es cierto. Y dentro de 50 años, la descongelen y sea una cabeza parlanchina. No entiendo. No entiendo. Vale. Lo que te ha pasado son cosas relacionadas a sus artistas. No echarnos la culpa, eso ya es tema actual. Yo es que no me meto. Tú sabes, Candy, que yo no me gusta el mundo de la falándula. Yo vivo en mi propio universo. El retroverso. 69 tengo. Hola, Paige. ¿Cómo estás? Pronto será de dominio público. Eso no lo sabía yo. O sea, que podría ser mi propio juego de Mickey. Y publicaron a Play Store como Mickey Mouse. Patata Illusion. Seguro de que Mickey va a ser dominio público 100%. O sea, es muy fuerte eso, eh. ¿Para qué es esa palanca? ¿Para qué es esa palanca? Vamos en blanco y negro. Vale, eso tiene sentido. Sería muy fuerte si fuera todo Mickey. Si además van a sacar un juego de Mickey dentro de poco. Tiene buena pinta. Diablos. Hola, Juanjo. Ya no hay sonidos. No los quitaron, te lo dije. Dije que lo iban a quitar que era solo por el Día de los Inocentes. Era que Walt Disney dibujaba aparatos reproductores por todos lados. Ah, eso no lo sabía yo. Tampoco. Pero, incluso, eso es muy raro, eh. Ay, mierda. No quería subir. Quería agarrar a una estrellita. Hola, Obi. Hablando de aparatos reproductores, ha llegado Obi. Claro, pero esa ley era algo tipo si habían muerto los autores también, ¿no? A ver, ¿para mí tiene todo el sentido del mundo o qué? ¿Qué pasa en esas cosas? Estoy a favor. Estoy a favor de que después de tanto tiempo las cosas pasen a ser de dominio público. Terminado una serie de Bad Batch. ¿Tú la terminaste o terminó? ¿Te refieres que salieron todos los capítulos? Sus películas y su plataforma de streaming ya nadie las pesca. ¿No has visto lo de sus live actions? No. La verdad es que no. Nunca me ha interesado mucho el mundo de Disney tampoco. O sea, nunca he sido muy fan. Nintendo debe tener terror a esa ley. Todas las IPs de Nintendo. Pero aún le queda un huevo, ¿eh? O sea, las IPs de Nintendo son de los 80 o algo así. Apenas va por la mitad del tiempo. La esa ley es algo así. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? bueno depende yo creo que veremos qué papel hace la princesa la princesa peach en la película de mario y papel jugar a peach la de mario le va a 10.000 vueltas ya si eso sí mil 10.000 3 millones de vueltas confío 100% confío 100% me gustaría ver la de mario en idioma original pero como en infantil no creo que esté disponible en cine aquí yo no la vi publicada en idioma original yo yo la voy a ver en castellano no me queda otra la princesa porque le hice así que te hizo guacala es lo que hay yo vi no sé no hay aquí en españa muy raro que transmitan películas en idioma original al menos que yo sepa joder casi me mata este hijo de su madre necesito esa estrella sí o sí no voy a alcanzarla pobre mario nunca estaba en el castillo y cuando se la salgo ni un besito si le daba besito de candy si le daba besito siempre lo hizo bueno una vida menos no pasa nada bueno una vida menos no pasa nada bueno una vida menos no pasa nada ok como si en castillos llenos de bich da igual candy es solo una historia qué opinas sobre las guías qué opino sobre las guías creo que la guía es un avance muy bueno para la humanidad lo que pasa es que ahorita hay muchas modas y como siempre ya pasará no puedo creer que caiga justo en el fuego también si fuera una princesa millonaria le daba aunque sea un terrenito pich le da pastel pasteles a mario no es suficiente yo me conformo con eso un pastel este juego es de la de princesa and the pauper no no se llama mickey mania y lo que pasa es que aquí mickey va recorriendo diferentes versiones de mickey que existen que existieron a lo largo del tiempo desde la primerita que es en blanco y negro hasta las últimas supongo que son diferentes películas e historias de mickey mouse esta es ya de las últimas esta es ya de las últimas de los 90 pero se empieza por la primerita que es en blanco y negro si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Quackshot del Pato Donald y también he jugado el de Meow Maillard o algo así que es como de Karatecas. Con el patrón altamente. Pero ese no me lo pasé. ¿Está diciendo que mis prompts pidiendo de chistes HLGFT no son importantes? Correcto. Yo también tengo prompts de esos, eh. Pidiéndole chistes informáticos, chistes de programación. Yo también lo he hecho, pero no son importantes las cosas como son. Los prompts son las entradas. Las chistes te los paso, pero mis consejos de moda chat que pete son jodos ya. La verdad es que nunca se me hubiera ocurrido preguntarle consejos de moda. Vale, aquí hay que hacerlo rápido. Olvídate de todas esas cosas. Corre, 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 corre. Oh, 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 oh. Entradas de texto. Cuando tú escribes a chat GPT. Bien, vamos bien, eh. Tiene que quedar poco ya para terminar esto. Tengo tres vidas. Y un continúe. Tengo tres vidas. Tengo tres vidas. Tengo tres vidas. Tengo tres vidas. Vale, espera. O esto es tres vidas. Tengo tres vidas. Tengo tres vidas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Diablos. Creo que tenía que bajar un poco más, pero no se puede. Si salto y me agarro de abajo, se podrá. Tengo miedo, ¿eh? ¡Oh! Adición de vida. Tengo que tener cuidado al saltar aquí. Bueno, un poco mejor. Igual creo que sí lo podría haber hecho, ¿eh? He perdido una vida tontamente. Como siempre. ¿Para cuando nuevo me mardo de cero? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! El final showdown. Es el final showdown. ¿Cómo que nuevo me mardo? ¿Hola? ¿Cómo se mata esto? ¿Hola? ¿Me dio? No, no, no se muere así. ¿Puedo saltar en la espada? ¿Cómo lo mardo? ¡Balditas de Pluto, sí! Hay bastantes estrellas por ahí. Antes las desperdicié. Esta vez vamos a jugar con más cabezas. Diablos, me dio un golpe ¿Cuántas fases serán? Ay, es que estoy Soy un desesperado de porquería, eh Esa palanca Me estafaron Ay, qué tontería De verdad, eh Desperdicio De todo Es que Es que esa parte es complicada de esquivar, eh Desperdicio la oportunidad Pero lo peor es que tengo que esperar dos chances más Creo que esa palanca ya no sirve No No sé cómo esquivarlo aquí porque me lanza la espada muy rápido No sé cómo esquivarlo ahí Ya morí, ya morí, ya fue Ya fue, ya fue, ya fue Muere, 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 muere Toma Vamos, ustedes no confían en mí No confían en mí No confían en mí Le dije que lo podía hacer Pero siempre confía en mí mismo Bueno, bien hecho Micky Mike T. Pete Ha sido derrotado Y ahora Micky Puede empezar Con su siguiente Eh, caricatura Estate atento A las siguientes noticias Encontraste el Científico loco Y Band Concert Micky No, no los encontré No los encontré Pero me pasé el juego Hace falta una cerveza Cerito para mejores reflejos GG's Gracias por los GG's Vamos Otro juego para mi lista De completados Momento No, ya no, ya no Tenía que haber sido Momento para cuando Cuando lo maté Lo hubiera sacado Lo hubiera sacado Son los Los títulos de las películas Ah, pues Esos son los títulos De los niveles también El científico loco La primera La anterior Era la de En blanco y negro Esta era la de los bichos No Ah, no, no Esta era la del alce Claro Me da ansiedad Ese alce Los fantasmitas Y ahora venía la de los insectos Que supongo que ahí Mickey se hará chiquito Como en Como en el grounded Como que no Ah, las habichuelas Vale, sí De verdad De verdad De hecho En el fondo Sale el castillo De las habichuelas Mira La princesa El príncipe Y el pauper Lo que tú decías O mí Pauper es Mendigo Dijiste, ¿no? Gracias por jugar Mickey manía Este juego es increíble La verdad, ¿eh? Muy bueno Muy bueno, muy bueno Gracias a ustedes Por crearlo Script Los créditos Escrito Y diseñado Y diseñado Por John Bartlett Y Andy Ingrama Oper es como Muy pobre De ahí creo que viene La palabra Paupérrimo Ah Puede ser Puede ser Tiene sentido Has visto Escanoro Con un poco De confianza Se puede Conseguir Todo Tres horitas Me ha tomado Tres intentos Tres horitas Sorry I'm late But Y ahora ¿Para qué? ¿Qué sigue? Podría intentar Tres horitas El de Play 1 Que no tengo El RetroArch Configurado Para A de Sega No me gusta Que se pause Cuando quito El Focus Si disfrutaste Este juego Cómpralo Dos veces No No querían Nada ¿No? No querían Nada